Que lo único que hace falta es que pase la fila Que pase la fila Aquí viene la gente que vino a pasarla bien A llevarse a casa premios A disfrutar de a todo, nada Y nuestra primera participante es Griselda A mi señal y tiempo Grise, grise, grise Uff, wow ¿Usted es rapeadora? Yo voy a rapear con mi nieta ¿Cómo así? Vengan aquí de una vez las dos Con ustedes Aquí en A Todo o Nada El dúo de la historia Ellos son Kenny y Mary Señoras y señores Vengan a jugar Aquí en A Todo o Nada se pueden ganar Muchos regalos para el hogar Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan ya Que chicos y grandes Todos jugarán Señores y señores Cuídense del SIDA Porque ahora es modesta Porque si no se cuida Se pueden enfermar Y todos con sus huesos Al patio me van a dar Condón, condón, condón Usen el condón Irán al campeón Condón, condón, condón Usen el condón Irán al patio Oh, un mensaje positivo Oh, por Dios Es lo mejor del mundo mundial Vamos Tiempo Eso, eso Buen tiro Buen tiro Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó No puede ser Se lo llevó Es la primera vez que viene Y se lo ganó Total Ajá Cada pollo con su nugget Vamos Ahí está Cada pollo con su nugget Y acá están las niñas Ustedes son las modelos Pónganme la cronografía de nuevo Música maestro Mira Mira ¡Bien! ¡Ay! ¡Eh! Pollo La pose, pollo ¡Muy bieeeeen! ¡Woo! ¡Oh, sí! Tiempo ¿Cómo? Ala ¡Correcto! A ver, ala ¡Eso! Tiene uno Este es bueno Este es bueno Este es bueno Este es bueno Lleva Tienes la cajeta La tablet ya Dale, vamos Vamos, vamos Siguiente Venga ¿Qué tienen en común? Ponga el Perdón, es un LED 19 Tiempo Para tu cuarto Ahí va A ver, dale ¿Qué tienen en común? Está fácil Oye, sí ¡Barco! Correcto, ¿no? Uche, buenísimo Yo creo que sí Yo digo y voy a decir eso ¡Correcto! Fren Fren, ya tiene el interruptor ¡Ay, ay, ay, ay! Ya nada más falta el LED Sí, ya tiene el cargador Una más, una más Vamos Vamos Nelson Concéntrate No te pongas nervioso Una más Una más A ver Tírame las tres imágenes Para ver de qué se trata A ver Sí Y ¡Ay! Fácil Fácil, fácil Primero, el último ¿Qué es? Tiempo ¿Ah? No No, no es esa Otra Chicle ¿Qué dijo? María Laura Dice que gracias ¡Correcto! ¡Es correcto! ¡Se lo llevó! No son No son Pimpo Pero espérate Pimpo o Ludwig ¿Cómo está, hermano? ¡Bienvenidos a todo o nada! ¡A todo o nada! Ludwig ¿Qué pasó? Ese es tu hermano ¿Tú crees que tú eres la única Que puede traer a la familia aquí? Yo tengo que ayudar a mi familia que surja Ludwig, son igualitos ¿Tú crees que tú eres la única Que puede traer a la familia? No Exacto Nada más que les pido Que no me pidan la renuncia ¿Ok? Por favor Ajá Esto no es nepotismo ¿No? Yo sé que parece Pero no es nepotismo Son idénticos Ludwig Tapia Nosotros no nos conocemos Mira eso Quítate los lentes Pimpo ¡Ay! Ludwig Ludwig Yo quiero saber si tú estás dispuesto En estos momentos A hacer una promesa En frente de todos tus televidentes Ludwig Tapia No es nepotismo En serio Hacerte una prueba de ADN No te rías Ludwig Tapia Tu mamá Si es tu mamá ¿No? ¿Ah? ¿Te vas a hacer la prueba? Es que a mí me dijeron Que yo había nacido en Kiev En Ucrania El mismo tamaño Mira eso La ola de Pimpo Es lo que la hace más grande Pero ahí está ¿En serio? Siempre me dijeron Que yo había nacido En el exterior ¿Sí? Ludwig Hoy tengo que decirte la verdad En realidad Pimpo está aquí porque ¿Será que si nos llega el Santo Tomás? ¿Dónde tú naciste Pimpo? En la sala Creo que en la sala 16 Ludwig ¿Sabes en qué sala tú naciste? No sé Natalia Hasta donde yo sabía Yo era ruso ¿Ah sí? Ludwig no Pimpo es tu hermano No Ya deja el relajo Flem Tiempo Y Uno Mirada De pollo Ajá Oye ya está rezando Porque en Semana Santa Ya empezó a rezar Mira Bailecito De pollo ¡Eh! Ahí Sustito De pollo ¡Ay! ¡Madre! La asustó La asustó Y se asustó él también ¡Suelta el pollo! Dice A ver A ver A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay Espérate No, no, no Vamos a ver la repetición Porque yo vi algo raro Voy a ver la repetición Porque está cerrado Ahí estaba Cayó en 30 ¿Qué pasó? ¡Carolay! ¡Carolay! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganaste! Artista en la casa Oye, espérate Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, Natalia Escucha esto Natalia Quiero escucharlo Artista en la casa Artista en la casa Espérate ¿Y quién es él? Señor Jonathan Quiero que el DJ me ponga La DJ Balvin Y Farruko Las 6 de la mañana ¡Oh! ¡Oh! Espérate, ¿cómo es esto? Señor DJ Aldo Usted nos puede complacer Con esa canción Oiga, ¿usted es artista ¿De dónde? Usted es el Jonathan Z Que habíamos hablado, ¿verdad? ¿Jonathan qué era? Johnny B Johnny B, perdón Ah, espérate Pero es que él tenía tiempo Que no venía ¿Te acuerdas que vino una vez? Hace mucho tiempo Por supuesto ¿Qué me acuerdo? Claro, Johnny B se llama El artista Señor Johnny B ¿Está preparado? Viene con prendas Unos lentes, algo Para el señor Johnny B Espérate, señor Johnny B Ajá Mira, mira, mira Y Ay Por favor Vístelo Ahí va Todo está listo Para su presentación oficial No importa, señor Johnny B Que no le quede Porque ellos lo usan grande Ricardo, hasta chiriquí Así que queda todo en familia ¿Está listo, señor Johnny B? Yo no sé qué va a pasar aquí Ay, ay Espérese, señor Johnny B Espérese A ver Salga acá Para ver si está listo Salga de ahí Para ver No, no, señor Johnny B Falta algo Quítese los zapatos, señor Johnny B Ajá No, artista que se respeta Usa zapatos grandes Exactamente Exacto Ahí va Eso Sí, señor Johnny B Ajá Ya estamos casi listos Ya está preparado Yo ahora lo presento Oye, yo soy Sofía, Johan y Xavier Señor Guillermo Tenemos la canción Hasta Torre de los Cárdenes Ok, ok Señores Tigre, tiene que hablar como dominicano Porque la canción ahora es Con ustedes Con ustedes Y aquí Y no todo o nada El Tigre El único El artista de las nenas Con su bailarine Él es Johnny B Ay, 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 Farruko Jensai J Balvin La familia Ajá Slime Mosti Infinity Y está amaneciendo ¿Cómo? Estoy saliendo ¿Ah, sí? Y amanezco al lado tuyo, bebé Oh, bebé es usted Usted es un bebé Y aún no recuerdo Y lo que sucedió ayer ¿Por qué? Quisiera saber Esa leche que tenía ¿Cuál es tu nombre, mujer? ¡Ah! Pero qué clase Rumba, papá Para que yo coja No sé Que, que, que Y no recuerdo Lo que sucedió Pero qué clase Rumba, papá Para que yo coja No sé Que, que, que Y no recuerdo Lo que sucedió Ajá ¿Qué tenía eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es que Farruz Tiene Me parque de la habitación Y no recuerdo Solo sé Que amaneció Y que tenía Un tatuaje Que tenía Un tatuaje De que era un bebé Con pluma Prr, prr Prr, prr Un sentimiento Manantamento Eso que te no quedan duros Sí Tenía fiebre ¿No te recuerdas? Prr, 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 prr Oye, pero qué estilo Yo que las cinco Johnny V Johnny V Johnny V One, two, one, two Check it, hey One, two, one, two 20 años tranquilo, what you gonna do Me levanto bien tarde en la mañana Pues me fui a un baile y llegué de madrugada Le digo a mi vieja que hay para desayunar Y ella me contesta, vete a trabajar La abrazo con cariño y le doy un beso Para recordarle que yo soy su hijo tierno Es cierto, no miento, pero te comento Hay muchos que piensan que soy un muchacho inquieto Tomo mi Flux Flux como todos los días Enciendo el estéreo y activo una melodía Ring hace el teléfono y mi hermano lo atiende Escucha, dice, brother, tu chica está caliente Lo agarro y con calma le digo, ¿qué te pasa? Pero ella me grita, anoche, ¿dónde estaba? Deja ya la bulla, dice todos los vecinos Aunque me pase todo y eso yo